Música Continuamos con su programa Visión RDN Recuerden suscribirse a nuestro canal Visión RDN, activen la campanita En esta parte final, tenemos un conversatorio muy especial Con el ex embajador de Haití, Paul Arcelín ¿Cómo está, Paul? Muy bien, otra vez, estoy contento de estar con usted Y muchas gracias otra vez por Haití De haber invitado otra vez en su programa Sí, embajador, para nosotros debe en el plástico tener usted Que sabe que cuenta siempre con ese sillón Este programa es totalmente independiente Y le damos a todos, igualdad de condición a todos Y este programa es suyo Pero empezando, embajador, yo quiero hacerle una pregunta Y yo quiero que usted me hable De la situación actual de Haití Pero de una persona que se autoproclama un líder Incluso, literalmente le ha hecho una amenaza Al presidente Ariel Henry Que es Barberque Que es, se dice que es un líder de pandilla ¿Qué pasa con él, embajador? Es una creación de Jovenel Moïse Una creación de Jovenel Moïse Es Matelí Y Jovenel Moïse Que han creado estas bandas Y como están diciendo Que el actual primer ministro Ariel Henry Ha participado En el asesinato De Jovenel Moïse Entonces Este jefe De los pandilleros Está pidiendo la cabeza De actual Primer ministro Que fue nombrado Como lo he dicho la última vez Con un tweet Por el sindicato De los embajadores Que se llama El Corru Pero entonces Eso trae Entonces eso que usted dice Y revela Muy importante Trae a la teoría Y lo vamos a llevar A la teoría De que dicen De que el mismo día Entonces Ariel Henry Se comunicó Con Joseph Baidó ¿Eso es cierto? Es una comunicación No es cierto Porque es La telefonía de Haití Que ha captado Las llamadas Que hicieron estos dos Entonces Que ha entregado Eso a la policía Es un secreto A voz Alta Entonces ellos Se han hablado Por lo que han dicho Uno no lo sabe Y como nunca Uno va a saber ¿Quién ha matado ¿Quién ha matado A Jovenel Moïse? Como nunca Hemos sabido Los actores Que han organizado El asesinato de Kennedy O sea que van a quedar Pueden aparecer materiales Pero es difícil Aparecer los intelectuales Realmente es difícil De saber Porque hay tantos actores Y las grandes potencias De haber participado De haber participado En el crimen Y hay algo muy importante Y este líder de banda Valver ¿Tiene poder? Tiene sí Tiene armas Tiene muchas armas ¿Dónde él ha sacado Estas armas? Estas armas Fueron Dado Por el gobierno haitiano A estos Bandidos Y por Matelí A estos Bandidos Entonces Hay muchos jóvenes Con el discurso Anti-burguesía Anti-primer ministro Antipolítico Hay muchos jóvenes Que han Que hoy día Han aceptado Este discurso Y lo han Fueron A entrar En sus bandas Pues estos jóvenes Son víctimas Víctimas de la plutocracia Víctimas De este gobierno Corrupto Que está tratando De hacer lo imposible Para que Los Estados Unidos Mandan tropas Para ocupar Y así Ellos creen Que van a poder Salvarse El señor El señor El actual ministro De las relaciones Exteriores Que está Echendo una pelea Con la república Dominicana Con un discurso Pseudo Nacionalista Es este hombre Que había pedido Hace tres meses Que los Estados Unidos Mandan tropas Para salvarse Y hoy día Hace un discurso Nacionalista Mentiroso Todas son Son Bandas Criminales Con Cobaca Es lo que Son esta gente Que está Dirigiendo Actualmente Mi país Entonces Ahí Usted dice Y según Este presa Entonces Lo que Claudio Joseph Lo que quiere Es que Estados Unidos Intervenga A Haití Pero para él Tener protección De los mismos Estados Unidos Y si se retablece El orden Él quedase En el poder Eso es lo que Usted Para no ser juzgado Como todos ellos Todos ellos Es por eso Que yo he dicho Que Hay una cierta Verdad Que ellos Han hecho Todo lo posible Para Para que Hoy día Tenemos Dieciocho Presos En la mano De Maroso En la región De Cerca de la Frontera Haitiano Dominicana En Cuadabuque En la región De Cuadabuque Entonces El plan Desde Dos años Desde Jovenel Moïse Es tratar De que Ocupen Haití Militarmente Así Van a poder Salvarse Para no ser Juzgado Por los Billones Y billones De dólares Que ellos Han rogado Nosotros Nosotros Vimos Que La Esposa Del Fallecido Presidente En su Momento Que fue Baby Dog Michelle Duvalier Ella Contraatacó En las redes Sociales Contra Claudio Josep Desde su Punto De vista Embajador Como usted Ve esa Situación Ni siquiera Quiero Hablar De esta Mujer Es el Pasado Lo que Ha dicho No me Importa Lo que Ha dicho Porque Toda Esa Gente Han salido De Haití Con Millones Y Millones De Dólares Y Hoy Día Mi Pueblo Está Sufriendo Es Porque Eso Que He Dicho Que Lo que Este País Necesita Es Un Plan Marshall Para Dar Educación En Los Barrios Populares Dando Trabajo En Los Barrios Populares Entonces Cambian La Figura Lo que Está Pasando En Los Barrios Populares Así Podemos Impedir Que Estos Jovenes Van A Seguir A Hombre Como Barrios O Maroso Porque Que Hay En Este País 90% De Mi Pueblo No Está Trabajando De Estos Jóvenes Entiende Hay Más De 50.000 Jóvenes En Santo Domingo Estudiando Entiende En Las Universidades Porque Las Universidades En Haití Todo Se Ha De Un Vado Entiende Entonces Es Por Eso Que Tenemos Miles Y Miles De Haitianos De Ando Haití Y Fue Una Cosa Fabricada También Porque Han Dado Este Gobierno De Jornel Moise Mateli Han Dado Pasaporte A Más De 350.000 Más Haitianos Para Que Idean Haití Es Una Válvula De Escape Entiende Entonces A pesar De la salida De 350.000 Jóvenes Durante Estos Últimos Años Hemos Organizado Manifestaciones De Más De Un Millón De Gente En La Calle De Puerto Príncipe Pidiendo El Fin De Este Gobierno Que Fue Apoyado Completamente Por El Gobierno De Estados Unidos Y El Grupo Que Se llama El Sindicato De Los Embajadores Es Todo Eso Que Nos Ha Dado Esta Situación Caótica Y Como Dicho Mi País Es Un País Muy Rico A Pesar De Que Dicen Es Un País Pobre Este Gobierno De Jovenel Moise Martelly Han Dado A 20 Con Más De 20 Companías La Permisión De Explotar Oro Porque Estamos Lleno De Oro Este País Tiene Diamante Tiene Iridión Tiene Todas Clases De Minas En Este País Entonces Algunas Veces Preguntamos Si Haití Está En Esa Situación Caótica Por Su Riqueza Que La Gente Quien De Apo Su Si 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 Entonces Porque No Es No Es Un País Que Donde Hay Hoy Día 80% De Gente Que No Trabajamos Entonces Es un País Realmente Económicamente Que Está En el Suelo Entonces Lo que Haití Necesita Es Un Plan Marshall De Todos Estos Países Que Se Dicen Amigos De Haití Ayudarnos Económicamente Ayudarnos Porque El Reácito Haitiano Que Es Pequeño Y Los Antiguos Soldados Haitianos Están Dispuestos A Regresar En Sus Cuácer Cuéles Cuáceres Y Apoyar Un Gobierno Civil Como Un Consello De Estado Y Hemos Tendido La Oportunidad De Hablar Con Unos Oficiales Haitianos Que Dicen Que En Vez De Impedir Que El Éxito Haitiano Obtengan Armas Para Poner Paz Y Las Naciones Unidas Y Los Estados Unidos Impiden Que Haití Tenga Un Ejército Normal Porque Cuando Haití Tenía Un Ejército Pequeño Cualquier Cosa Que Ocure En Cualquier Ricón De Este País El Estado Mayor Con La Comunicación Moderna Que Tenía Sabía Inmediatamente Ahora No Pueden Explotar En La Noche Minas Y Lo Que Están Haciendo Y No Hay Control Es La Anarquia Total Quiero Preguntarle Algo Embajador ¿Cómo Ve La Posición Del Gobierno Dominicano En Este Tema Lo Que Usted Pueda Ver Yo Estoy Completamente De Acuerdo Que El Gobierno Dominicano Debe Proteger Su Territorio Contra Cualquier Incursión Que Puede Venir De Estas Bandas Pero No Estoy Acuerdo Con La Reacción Del Gobierno Dominicano Desde 48 Horas Por Las Declaraciones Tontas Amidizante Contra La República Dominicana De Este Hombre Que Se Lama Claude Joseph Que Quiere La Ocupación De Haïti Atacando Así El Turismo De La República Dominicana Su Declaración Entiende Su Declaración Que Hay Anarquist Que Hay También Problemas De Seguridad En La República Dominicana Uno Uno Que Este Hombre Está Echando Una Pelea Con La República Dominicana Por Es Una Falsa Pelea No se Preocupe De Este Hombre Que Ha Pedido La Ocupación De Haití Entonces Su Discurso Pseudo Nacionalista Es Un Discurso Falso Y Hay Algo Importante Entonces Haití Que Se Ve Un País Acéfalo Sin Liderazgo Político Que No Tiene Liderazgo Político En Este Momento Se Ve Resurgir Alguien Embajador Yo Creo Que Cualquier Momento Como Lo Acabo De Decir Necesitamos Un Gobierno Con Consello De Estado Que Puede Dirigir Haití Yo creo Es Fácil De Poner Un Gobierno Con Consello De Estado Y Con La Ayuda De Las Fuerzas Amadas De Haití Podemos Fácilmente Poner 20 Mil 25 Mil Soldados Y Con Los Antiguos Soldados Que Están Listos Para Ayudar A Poner Paz Lo Que Necesitamos Que Por ejemplo Que La República Dominicana Intercede Frente A Sus Amigos Americanos Que Aceptan Que El Lear Cito Haitiano Recibe Armas Para Fortalecerse Y Para Poder Poner Paz Porque Hay Un Embargo Sobre Las Armas Por E Haitiano Entonces Tenemos Una Policía Que Una Grande Parte De Esta Policía Es Corrumpida Per Perú Este Ejército Puede Trabajar Con Una Parte Seria De La Policía Si Aceptan Que Este Ejército Recibe Armas Y Que Las Naciones Unidas Ponen Fin Al Embargo Para Que El Ejército Haitiano No Recibe Armas Yo Creo Eso Podría Ayudar A Calmar La Situación Haitiana Por El Bien De Nuestra Isla Por El Bien Del Caribe Y Quizás Del Hemisferio Porque Presentamos Una Amenaza Por Todo Estadillo Porque Con Estos Bandidos Uno No Sabe Lo Que Pueden Hacer Porque Tienen Realmente Armas Están Potentemente Armados Y Que Por Ciento Usted Cree Que Está Contralado En Haití Usted Que Tiene Conocimiento Es Un Hombre De Estado Y Según Sus Informaciones Que Por Ciento De Las Pandillas Que Por Ciento Territorial Controla La Pandilla En Haití Hay Gente Que Dice 40% 30% Por Controlar Una Grande Parte De Puerto Príncipe Porque Con Su Mobilización Puede En Cualquier Región De Puerto Príncipe Para Matar Para Secuestrar Porque Esta Gente Viola Niños Secuestran No es necesario Decir Todo el Mundo Sabe Lo Que Están Haciendo Estos Bandidos Pero Este Hombre Que Se Llamaba BQ Desde Unas Semanas Están Haciendo Un Discurso Muy Populista Entiende Es por Eso He visto Hoy Día En Los Piódicos Dominicanos Están Dando Quizás Demasiada Importancia A BQ Usted Dice Que Lo Maximizan La Imagen Demasiado Yo Creo Que Es Demasiado Naturalmente Representa Una Amenaza Estoy De Acuerdo Que Pero Cuando Lo Veo Como Un Gran Líder En Primera Página Yo Digo No 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 Y Ya En Este Minuto Final Embajador Yo Quiero Que Usted Me Diga Donde Están Radicados Ellos Es Cerca De La Frontera De Aquí O Es Más Para Adentro Una Parte Es Cerca De La Frontera Y Cerca De La Frontera Así Que La Frontera A Unos Kilometros De La Frontera Dominico Haitiano Y Barbecue Es En el Centro De Puerto Príncipe Pero Hay Muchas Regiones En Haití Donde Hay Bandas Hoy Día Pero Yo Quiero Con Medidas Correctas Con Drones Con Helicópteros Con Aviones Permiten Que El Ejército Haitiano Existe Que Permiten Que Regresamos Con El Ejército De Haití Para Poner Paz Si Ustedes Cuando Digo Ustedes Estoy Hablando De Las Naciones Unidas De Los Estados Unidos De Francia De Inglaterra De Brasil Permiten Que El Ejército Haitiano Existe Y Grisa Exponerse Al Servicio De Haití Quizás Sería La Solución Entonces Realmar El Ejército De Haití Para Poder Contrarrestar La Banda Ya Definitivamente Si Embajador Muchas Gracias Usted Sabe Que Este Programa Es Suyo Siempre Vamos A estar Convocando Y Quiero Quiero Hacerle Una Entrevista Después De Este Libro Quiero Que Me Hable De Este Libro Brevemente Ahora Antes de Que Presente El Libro Y Me Diga El Título Y La Persona También Lo Puedan Buscar Es El Que Lo Van A Presentar La Danza De Los De Los Sankipan Sankipan Entonces Hablamos En Este Libro De Los Problemas Que Hemos Tenido Durante Estos Últimos 50 Años Que He Vivido Tanto En República Dominicana Que Haití Y Al Ruededor Del Mundo Es Que Que Habla De Nuestros Problemas De La Corrupción Y De Todo Eso Y Yo Hablo En Este Libro De Lo Que Ha Pasado En Libia Lo Que Ha Pasado En Vietnam Lo De Levia Con Gaddafi Si Y He Hablado Mucho De Joaquín Balaguer De Danilo Medina De Lionel Fernández De Y De Los Presidentes Haitianos También Y Las Relaciones Entre Nuestros Dos Países Muy Interesante Yo Creo Que Es Bastante Y Muchos Secretos Y Donde Lo Podemos Encontrar Ese Libro Están Haciendo La Última Corrección En Español Para Ponerlo Aquí En Santo Domingo Traiga 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 Varios Ejemplares Nosotros Vamos a Dar La Publicidad Totalmente Gratis Porque Entendemos Que Es Algo Que Aporta El Conocimiento Yo Quiero También Que Me Diga El Título De Este libro También Que Usted Trajo Es La Aventura De Los Héroes De Del General Pusper Abril Que Son Luchadores Contra Duvalier Y Pusper Abril En este Momento El Teniente Del Ejército Ha Luchado Contra Este Grupo De Jeana Y Y A pesar De Eso Los Considera Como Y Goyes Hay Una Pregunta Ya Que Me Nace Final Esta Si Me Nace Final Porque Este Programa Fluimos Y Es Algo Usted Menciona Duvalier El Padre Que Era Papadoc Tenía Un Famoso Grupo Que Se Llamaba Los Tontón Macú Si Verdad Si Entonces Valver Que Entonces Viene Siendo El Tontón Macú De Jovenel Moise Tú Lo Ha Encontrado Eso Es La Pura Verdad Es La Minicia De Jovenel Moise Y Macri Embajador Muchas Gracias Gracias Por la Oportunidad Muchas Gracias Por esta Invitación Siempre Suscríbanse A nuestro Canal De Youtube Visión RDN Activen La Campanita Notificaciones Y Como Siempre Les Digo Luego De Este Conversatorio Hasta La Próxima La 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 Gracias por ver el video.